Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo muy original de un jugador que alcanzó mítico jugando con él, que lo colgó en Twitter. Dice que lo consiguió fácilmente con este mazo y es muy original porque es una flash. Bueno, como la Simic Flash con verde, pero en este caso en lugar de verde llevamos rojo y entonces se convierte en una IZ. La verdad es que no es una baraja, no es un mazo flash-flash puro, porque lleva alguna carta que no es totalmente instantánea, que es la idea de la Simic Flash, jugar todo a velocidad instantáneo. Sin embargo, este mazo, algunas cartas de las que lleva no son instantáneas, pero la mayoría sí. Por eso, aunque el creador del mazo realmente lo llamó IZ Tempo, a mí me ha molado mucho más llamarlo IZ Flash, como que es más llamativo y dices, oh, se parece mucho a la Simic Flash, pero lleva rojo en lugar de verde. Algunas de las cartas son muy parecidas a las que juega la Simic Flash, pues por ejemplo, llevas Optar, llevas Decodados al Obre, llevas Ladronzoro Atrevido, que son cartas bastante típicas, la parte azul es muy parecida. Sin embargo, este jugador, como digo, decidió llevar Místico Murmurador, que es una carta un poco en el olvido, pero que sigue siendo muy buena, lógicamente. Además, pone tokens 1-1 voladores, por tanto, está muy bien eso contra mazos de cañón de los muertos. Puedes atacar volando y pasarles por encima, o puedes chumbloquear a esos tokens de cañón de los muertos. O sea, es una carta que, si lo piensas, está bien en el formato actualmente. La Simic Flash lleva más counters, entonces no llevaríamos los Místicos Murmuradores. Este mazo se podría hacer más flash, más instantáneo, quitando esto y metiendo counters, metiendo aplacar, por ejemplo. Tres aplacar en lugar de esto irían perfectos. La parte roja nos aporta un poquito más de removal rápido. Por ejemplo, llevamos cuatro copias de choque y dos copias de fuego. Dragón abrasador como removal rápido, barato, instantáneo, muy efectivo contra mazos de criaturas pequeñas. Eso es de lo que adolece la versión con verde, Simic Flash, que no tiene anticriaturas. El rojo sí te las aporta. Además, también las cuatro copias de gigante aplastabuesos, la parte de instantáneo, el pisotón, que hace dos daños a cualquier objetivo, lo mismo. Luego lo puedes jugar como criatura. La parte de criatura no es instantáneo, pero esto sigo considerándolo un hechizo instantáneo, lógicamente. Vale, counters. Solamente lleva cuatro counters este mazo, que son los cuatro ionizar. Ya digo, yo creo que el mazo se podría modificar un poco, meterle algunos counters más. Por ejemplo, se le podría meter aplacar, sabotaje siniestro en lugar de los Místicos Murmuradores. Y imagino que os habéis fijado en estas chandras de coste 6, que son buenas win conditions del mazo, también son buen removal. Pero se podrían cambiar por counters estas cartas y hacerlo más parecido a la Simic Flash. ¿En qué falla el mazo? Falla en que le falta una criatura tan buena como el lobo de la Simic Flash, el lobo verde ese que pone tokens. Bueno, esa criatura es muy buena, es muy poderosa. Y el color rojo no te la va a poder sustituir. En cambio, lleva estallido de ral, que es cierto que es ventaja de cartas. Es un 2x1 muy bueno. O sea, haces tres años un objetivo, robas una carta a elegir entre dos del top de la biblioteca. Está muy bien, pero no es tan bueno como, por ejemplo, la Mística Crestada, que es la criatura que hace counter de la Simic Flash. O el lobo que pone tokens de la Simic Flash. Pero bueno, también es buena carta, ¿no? Bueno, el Ionizar, como digo, además también ayuda un poco a finiquitar la partida en el sentido del daño que hace al jugador. Y realmente es un mazo que, bueno, el jugador que ha conseguido llevar hasta Mítico con el mazo tiene bastante mérito. Porque creo, sinceramente, que no está preparado para competir al más alto nivel actualmente en estándar. Y que está por debajo de la Simic Flash. Ya para mi gusto, la Simic Flash está un escalón por debajo de las Tier 1. Pues esta está un escalón por debajo de la Simic Flash en sí. Pero bueno, es divertida, es original, es bonita, me gusta. Y yo la jugaré bastante porque me gusta este estilo de mazos. Las tierras, bueno, ya las podéis ver ahí, ¿no? Las tierras azules y rojas, no hay mucho misterio, las de siempre. Como de todas maneras os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. No me atrevo a jugarlo en Ranked porque sé que no vamos a ganar muchas partidas en Ranked. Así que vamos a jugarlo un poquito en partida amistosa, en modo jugar normal y corriente. Y a ver qué tal se desenvuelve, ¿no? Esto es lo típico. Yo cuando estoy probando un mazo, si no lo veo muy bueno, no lo juego en Ranked. Si lo veo bien, lo juego en Ranked sin ningún tipo de problema y ya está. Pero si lo veo malo o no me gusta o lo que sea, lo pruebo primero en partida amistosa normal sin rankear. Y si me da muy buena espina, empiezo a hoja ganar muchas partidas y digo, ¡Buah, pero venga, vamos a probarlo en Ranked a ver qué tal, ¿no? Es un poco mi modus operandi. Salimos nosotros, voy a ser de tierra girada para hacer primer turno esto, segundo turno de gollador y tercer turno choque más optar y cuarto turno estallido de real. Algo del estilo, sería un poco el plan de acción ahora mismo. No sabemos a qué nos enfrentamos, me podría guardar esta tierra, pero la quiero jugar girada ya este primer turno. Pues mira, el místico murmurador. Pero creo que sin saber lo que juega el oponente, va a ser mejor tirarlo para abajo, ni siquiera tenemos la cuarta tierra. Tenemos ya un buen hechizo de cuarto turno, que es el estallido de real. Así que el místico murmurador, llevamos tres copias, ya saldrá alguno si lo necesitamos. Es muy probable que el oponente esté jugando una baraja de cañón de los muertos. Rojo, verde, blanco... ¡Ah, pues no! ¡Qué extraño! Estación de crecimiento, una naya con esta... puede ser un mazo de pluma, la gente no se ha olvidado del todo de la pluma. Vamos a pagar dos vidas, que vamos a atacar. Nos quedamos enderezados porque no veo imposible que tengamos que lanzar tres hechizos en este turno. Y como pagar dos vidas ahora no me supone ningún esfuerzo, lo hacemos. Vamos a optarlo primero. Él puede llevar choques también. Así que... Le da más uno, más cero a nuestro bicho, perfecto. Robo una carta, gracias. La cuarta tierra que no necesitamos ya, porque tenemos cuatro. Para abajo. Creo que los choques... Bueno, a ver. Creo que la partida está medio ganada. ¿Por qué? Porque con el ionizar le vamos a contrarrestar su pluma o lo que juega el siguiente turno y game over para él. Así que va por su cabeza. Le metíamos otros dos más. Esto pegaba de seis el siguiente turno y teníamos o el estallido de Ral para matar criaturas pequeñas y obtener ventaja de cartas, o simplemente el ionizar y contrarrestar la pluma. Teníamos dos ataques por delante y ganábamos la partida. Él prácticamente hiciese lo que hiciese. El mazo de pluma está súper fuera del metajuego. O sea, es un mazo que no puede ganar a nadie. ¿Por qué? Porque hay muchísimos removal en forma de ira de dios, clarines, ordecedor... Bueno, ese tipo de hechizos de removal masivo. Y además también el mazo de cañón de los muertos te gana. O sea, es decir, te juega una crisis 8-8, te juega 8 tokens 2-2 que te pueden bloquear infinito. O sea, es decir, el mazo de pluma está bastante fuera del meta. Vale, esta mano me gusta menos, pero no es mala. Nos la vamos a quedar. Obviamente. Tenemos las tres primeras tierras, estas tres de aquí, y la cuarta, el pasaje de leyenda. Si os fijáis cómo está estándar este mazo que es un poco random, ¿cuántas raras tengo en mano? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, raras o más, o míticas. Lo único de no son raras son las dos tierras básicas. Creo que me voy a quedar ese optar arriba. Claro que somos una IZ Flash, ¿no? Un hechizo que se puede jugar a velocidad instantánea o nos puede ayudar en cualquier momento. Azul y negra la tierra que acaba de jugar. Bueno, es un poco extraño. Lo digo porque se están jugando poco estas tierras ahora mismo. ¿Es una expert de control? Hace mucho tiempo que no veo... Hace mucho tiempo que no veo una expert de control. Vamos a dejar que lo resuelva. Supongo que nos va a quitar el optar. Quizás sea buena idea tirar el gigante de aplastabuesos a la cabeza y jugarlo. Tendré que haberlo hecho, quizás. A lo mejor nos quita el gigante. Pues sí, ahora que lo estoy pensando... Nos quita el gigante... Bueno, no pasa nada. Si no habría sido mala jugada meter un bicho que pega de cuatro en el tercer turno en mesa, ya lo obligamos a actuar. Pero ojo, que tampoco está mal el optar. Vamos a quedarnos los ionizar. No sé si puede que nos valgan para ganar esta partida. Jugamos tierra. Creo que al final de su turno vamos a meter en juego el ladrónzuel atrevido y lo vamos a intentar proteger con ionizares. A ver si eso funciona. A ver si cuela. Vale, eso no nos preocupa demasiado. Creo que voy a jugar esto como criatura. Vamos a hacer lo que estaba diciendo. Dudo que podamos matar atacando seis veces con un ladrónzuel atrevido. Pero a lo mejor entre un par de ionizar que hacen dos daños cada uno y dos o tres ataques ya le dejamos un poquito cerca de la muerte. Tendríamos que haber jugado al gigante. Ahora me arrepiento. Habría sido una buena jugada para ese tercer turno. Eso está feo, ¿eh? Vamos a contrarrestarlo. Vamos a contrarrestarlo. Creo que nos merece la pena contrarrestarlo. Él sabía que teníamos el ionizar, lo que no sabes que tenemos otro. Es raro que lleve esta combinación de cartas. Bramido del Carnarium y Ladrón de Cordura. O sea, esta baraja Esper es un poco extraña. Es una Esper mid-range, ¿no? Con elementos de control y luego pues Ladrón de Cordura que es un poco más agro. Espero que no conceda. O sea, no... Cuando los jugadores se quedan así parados sin tener ninguna opción... Ah, vale, estaba pensando qué tierra jugar. Vamos a ver si robamos algo bueno en el siguiente turno, por favor. Algo que no sea otra tierra, por favor. Y bueno, mi idea es volver a contrarrestar cualquier Removile que juegue y seguir atacando a ver si conseguimos llegar a quitarle todas las vidas. Vamos a contrarrestarlo. Es que si lo dejamos vivo y empieza a atacarnos, puede dar una ventaja de cartas demasiado grande. Si no nos mata el ladronzuelo, le dejamos a 5. Y si le dejamos a 5... ¿Veis? Con esto le dejamos a 3. De hecho, creo que lo voy a jugar ya. En nuestra fase principal. O me espero. Nada, vamos a esperarnos. Porque está como obligado a matar al ladronzuelo. Y si lo mata, pues bueno, tiraremos el estadio de guerra al final del turno. Ahí viene el Rictor de lo Jin. Me parece correcto. Vamos a jugar esto en respuesta. No tenemos nada que podamos robar. Ay, mira qué buen robo. Nada que podamos robar que sirva de counter o para evitar que esto muera, ¿no? Es lo que quería decir. Esto se resuelve. Vamos a dejar que pase al final del turno. Porque si juega una tierra enderezada o lo que sea, le voy a darse la obra. Esperemos que no lleve a desfigurar. Vale, sí. Bueno, pues es una partida de puro tempo. Lo que hemos hecho en esta partida es puro tempo. Pero ojo, que el oponente lleva un mazo bastante flojete, ¿vale? Una expert de control con ladrón de cordura. Y luego un montón de removals que matan su propio ladrón de cordura. O sea, no estaba jugando un mazo muy normal que digamos. Por cierto, ¿qué ha pasado aquí? ¿Un sobre? Vamos a ver. Ya que estamos, lo abrimos. Me falta alguna rara y alguna mítica todavía del trono del train. Mira, me faltaba, mira. Bueno, no tengo los cuatro garruc, obviamente. Creo que tenía dos. Pues este es el tercero. ¿Y de maestría nos han dado un orbe o qué? Lo vamos a usar, ¿no? Vamos a usarlo aquí, por ejemplo. La verdad que las cartas del primer nivel... Bueno, mira, sí que hay una buena. Esta de aquí. Esta es buena. Pues la canjeo ya para tener el estilo de carta del pozo de los embrujos. Como digo, es una buena carta. Vamos a hacer una partita más con el mazo. A ver, me ha dado buenas sensaciones. Sí, claro, porque has jugado contra un mazo pues un poquito del montón. Un poquito normalito, ¿no? Un poquito malo. No es un tier 1 ni es un mazo que se juega en ranked el contra que nos hemos enfrentado. Mira, precisamente la carta que se ve de fondo del dibujo es la del pozo de los embrujos. Vamos a ver. Salimos nosotros. Tenemos una buena pila de hechizos. Nos la vamos a quedar. Tenemos el maná que necesitamos prácticamente. Ionizar puede estar gracioso. Lo vamos a dejar arriba. Tenemos removal para criaturas pequeñas. Roja negra pero girada. Al ser tierra girada, lo más probable es que sea un mazo de golos. No, pues otra roja negra girada. Ya no es un mazo de golos. No llevaría dos de estas nunca. No sé a qué nos enfrentamos. ¿Es una Rack 2 agresiva podría ser? No estoy seguro. No voy a jugar el... Estaba pensando en tirar el gigante porque sí. Pero es un poco random hacerlo así que no vamos a hacerlo. Vamos a ver qué juega. Me parece que estamos jugando contra un mazo muy malo. Otra tierra girada. No sé. Creo que voy a jugar esto para meter presión. Para ver qué tiene también, ¿no? Se comerá un choque o algún removal, pero bueno. Tampoco tiene permanentes que queramos subir a su mano y tal. Lleva carnaval. Nos hemos quedado en tres tierras. No pasa nada. A ver si tira uno de estos y le hacemos un Ionizar. Y al menos nos sentiremos un poquito estirfachos. Parecen una Rack 2... Como de control, la verdad. Voy a tirárselo a la... A la cabeza eso. Vale, cuarta tierra. Genial. No me fío un pelo de lo que está haciendo nuestro oponente. Así que vamos a pasar el turno. Vamos a ver si conseguimos Ionizar su principal hechizo. Que será una Chandra y no se puede contrarrestar. Esta carta nos podría ganar. Vamos a contrarrestarla. Dado que lo que más me preocupa es que nos juegue una Chandra de coste 6. Eso sí que podría ser un problema. Creo que no necesitamos más tierras. No sé muy bien cómo jugar contra esto. Si jugamos el místico murmurador se va a comer un rival casi seguro. Vamos a jugar... Nada. Vamos a pasar el turno a ver qué hace él. Ya digo, es un enfrentamiento un poco extraño. Fíjate, lleva relicarios ractos. O sea, esto no lo he visto jugar en estándar nunca. A lo mejor lo sacrifica para robar dos cartas ahora. Vale, pues tiene la otra Chandra. La de coste 4. Creo que la vamos a matar. Es mucho daño que nos vamos a comer, pero creo que va a merecer la pena. Vamos a hacerle 3 daños ahora. Y luego 2 con el otro gigante. No perdemos carta. Mira, un Ionizar nos va a venir de lujo. Vamos a tirar el gigante aquí a esta Chandra. Y me va a quedar un turno más enderezado. A ver qué juega, a ver si podemos Ionizar lo que juega ahora. Y luego ya empezaremos a jugar criaturas. A ver si conseguimos ganar esta partida de alguna manera. Al ser un Payring tan raro, no sé muy bien cómo jugar contra él. Esto lo vamos a contrarrestar, obviamente. Nos cruje esa carta. A ver, al ser una Rack... Uff. No me lo he pensado mucho, la verdad. Al ser una baraja de control súper lenta la suya, creo que esta Chandra podría darnos la partida a largo plazo. Nos va a dar tiempo, quiero decir, al oponente. No está mal. Sabéis lo que pasa, es que esto es una burrada. Es que me da igual, o sea... Nos puede atacar si quiere a la Chandra, que nos da igual. Lo que sí podríamos hacer es matar a ese Sarkhan. Vamos a pasar el turno. Y en su turno jugamos el Decollador Salobre y Estallido de Real sobre el Sarkhan. De hecho lo vamos a hacer ahora, antes de que robe. Para que no active la habilidad. Da igual, va a dar un poco igual como lo hagamos, pero lo vamos a hacer antes de que robe, por si acaso. Y nos cogemos un... Un ladronzuelo está guay, porque le podemos subir a la mano el dragón, quitárnoslo de en medio. Y sí, la Chandra de Costesis es posible que da en la partida al final. Yo me temía que la tuviese él. Es que fijaos qué burrada. La hemos activado dos veces y tiene 10 contadores. O sea, para matarla atacando, es súper complicado, ¿no? Sacrifica para robar dos cartas. Eso le deja enderezados 5 de mana. Vale, nos mata el Decollador, no pasa nada. Le vamos a meter un tercer... Un tercer... ¿Cómo se llaman de estos? Emblema. Al oponente. Es posible que lleve el ritual de lo yin también y nos mate los bichos. Pero bueno, o otro más de estos. Podría tener otra venganza de la bruja y nos mata a los dos. Pero es que la Chandra ya ganó la partida prácticamente ya sola. Lo tuvo. Siguiente turno vamos a hacer Místico Murmurador más Ladronzuelo Atrevido subiéndole esto a la mano. Y... Y ahora esto llega ya tarde. Seguimos metiéndole ahí. Jugamos el Místico Murmurador. Pasamos turno. Y le subiremos a la mano, como digo, el dragón. Mora que salten 50 habilidades así a la pila, ¿no? Encima le ha salido una montaña con esto. Creo que es la primera vez... La primera vez que voy a ganar con los emblemas de Chandra. La primera. Eso sí, no concede antes. Entonces... Este Mazorragdos que está jugando nuestro oponente... Pues tiene más ilusión que calidad. Está bien intentarlo. De hecho, nuestro mazo, Iced, también es otro mazo fantasía. O sea, es más ilusión que calidad realmente. También que alguien te pone en Twitter... Mira, he llegado a Místico con este mazo. A saber si es cierto. O sea, no hay ninguna forma tampoco de comprobarlo. Vamos a subirlo a la mano. Ahora. Simplemente porque podemos. Por cierto, cuando los tokens se suben a la mano... Se exilian, desaparecen, ¿vale? Porque no son cartas reales. También lleva a Fogos de la Invención. Interesante. Pues como no puedo ganar un montón de vidas el siguiente turno... Está perdido. Vale. Venga, va, bueno. Hemos jugado dos partidas contra dos mazos un poco random. Vamos a jugar una tercera partida. A ver si nos toca un mazo más... Una Gol o se estaría guay para ver un poco la calidad de este mazo. O una Simic Flash. Sería un emparajamiento bastante gracioso. Bastante interesante de ver. Le digo, pero es un mazo que yo no os animo. No os animo a jugar en Ranked porque no vais a ganar muchas partidas. O sí, quién sabe. A lo mejor el jugador que llegó a Místico con ella... No está mintiendo, no está exagerando... Y realmente es buena en Ranked. A lo mejor es buena contra, precisamente, barajas de Cañón de los Muertos. Y Golos, ¿no? Porque llevas muchos bichos que vuelan. Por tanto, pasan por encima de los tokens de Zombie 2-2. Y luego tienes el Ionizar en el punto clave de la partida y le pillas, ¿no? Y ganas la partida gracias a eso. Pero yo no lo creo, la verdad. La principal win condition de este mazo, que es Chandra, no me parece que sea una muy buena win condition. Cuestra un coste muy alto. Tarda muchísimos turnos en ganar. Va, aquí tenemos una mano muy buena y encima salimos. De la vez que dar voy a jugar tierra gira de este turno. Para asegurarnos tener... Uf, qué buena, nos la vamos a quedar. Para asegurarnos tener tierra enderezada. O sea, digamos, dos manas enderezadas en el segundo turno para esto. Y en el tercer turno para esto. Vale, esta es una Golos, ¿vale? Esta sí que es una, supongo, una... Un mazo de Cañón de los Muertos. Aunque de momento solamente hemos visto verde y azul. Lo más probable es que lo sea. Tenemos una salida... Ahora un maná rojo. Pues eso sí que es un problema. Si hubiésemos salido nosotros lo habríamos podido ionizar. Me tendría que haber esperado a que él ataca. Se ataca igualmente, vale. Podemos más o menos matar ese o con un par de ataques. Como tampoco es un mazo el nuestro que vaya a ganar muy rápido. Vamos a intentar atacarle, hacerle dos o tres ataques. Intentar matarlo de esa manera. El siguiente turno. Entre el degollado salobre y el gigante pastagüesos lo podemos matar. Crea ficha de comida, ¿de acuerdo? Vamos a ionizar esto. Y ese oco lo podemos matar ahora. Si ataca. Si no ataca, ¿no? Decide no atacar. Ha sido listo. Pasamos turno. De momento nos hemos obligado a pasar turno. Y dejaremos que el oco siga haciendo de las suyas. Ah, ese sarcan es otro problemilla. Vale, pone todo en 3-3. No es mucho problema, la verdad. Convierte eso en un 3-3. Vale. No ataca, vale. Jugamos un segundo degollador. Vamos a optar a final del turno también. Y voy a parar la pérdida en su mantenimiento para en su mantenimiento. Uf, es que necesitamos alguna tierra más para empezar a funcionar, ¿eh? Sí, no hace mucho este gigante ahora. Porque sus criaturas aguantan 3, 4, etcétera, etcétera. Y en su próximo mantenimiento mataremos sus sarcan para que estos crezcan también, ¿vale? Lo que os decía. Vale. Joder, es muy tentador intentar jugar el místico murmurador. Pero es que creo que hay que matar a ese sarcan antes de que empiece a atacarnos con 4-4 voladores. Lo hacemos en su mantenimiento para que los... Para que los degolladores alobres crezcan, ¿vale? De esta manera su mazo es raro. Es una gurul... No, es una temur de... Ah, no, no es tan raro, vale. Ya lo he visto alguna vez este mazo suyo. Es una temur, roja-verde-azul, con oko, con plinswalkers, con cartas así buenas, ¿no? Ah, decidí atacar. Decidí atacar porque nuestras vidas bajan rápidamente. Aquí... Vale, aquí el bloqueo nos lo pone muy fácil, ¿no? Realmente. Estos dos bloqueos nos compensan bastante. Venga, sí, tenemos que hacerlos. Es que, aunque perdamos un degollador alobre, es que no podemos comernos ese ataque tan bestia. Estaríamos muy contra las cuerdas en el siguiente turno. Vale. Tenemos que buscar la forma de quitarnos de en medio a este dragón, ¿eh? Vale, obviamente nuestra única jugada es el místico murmurador y pasar turno. Porque nos permite bloquear a las dos criaturas que tiene 3-3. El 4-4 volador va a seguir entrando. Vale, nos lo elimina. Era algo que... Que esperábamos que pasase. Vale, ahora la cuestión es la siguiente. Podría hacerle... 4 daños al dragón y dejar esto vivo. Y podríamos seguir bloqueando. Es posible que sea lo que hagamos, sí. Vamos a ver si es suficiente. Vamos a matar a ese dragón. Y pasamos turno. Lo atacamos, tenemos dos buenos bloqueadores. La cosa está bastante igualada. Él tiene un buen Plainswalker, pero nosotros tenemos otro buen Plainswalker en mesa. Dos cartas en mano. Nosotros también tenemos dos cartas. Y en mesa, dos criaturas buenas. Vale, vamos a perder la Chandra, pero si lo hace, él pierde dos de sus criaturas. También es cierto. ¿También hace daño a Chandra igualmente? ¿O tiene un topador o cómo? No. ¿Qué ha hecho? Ah, nos ha matado el bicho. Vale, vale. Tiene un toque mortal. No me acordaba del toque mortal. Qué fallo. Bueno, bueno, bueno. Podría ser peor la cosa. Lo malo es que él todos los turnos pone un 3-3. Aunque este turno no puede porque tiene que eliminar este místico murmurador. No atacamos. No nos merece la pena. A lo mejor podríamos intentar ganar con los emblemas de Chandra. Anda, que sí gano al final. Dos partidas con los emblemas de Chandra. Con todo lo que he hablado mal de los emblemas de Chandra y de Chandra en general. Ah, mira qué jugada. Claro, no se intercambia eso. No está mal. La Chandra sigue viva. Y no sé cuántos instantes en eso conjuros lleva él. No lo llevará a muchos. No creo que vaya a aprovechar demasiado el místico murmurador. Es lo que quiero decir. Vamos a intentar ganar con los emblemas, como os decía. Ojo, que nos quedan solo 6 vidas. Me acabo de fijar. Lo bueno es que él no puede matar a Chandra atacando con lo que tiene ahora mismo. Ah, un instantáneo. Pero aquí él tiene que decidir si nos ataca a nosotros o a la Chandra. No creo que ataca a la Chandra. Yo creo que ya va a ir a por nosotros. Sinceramente. Vale, pues sí va por la Chandra. Vale. Pues le metemos un tercer emblema. Ojo, ¿eh? Y si robamos cualquier cosa, a lo mejor aguantamos un turno más. Sí quiero sacrificar la comida. Ah, más tierras no. Si robásemos cualquier chispa, cualquier cosita. Uf, no hemos robado muchos hechizos en esta partida, que me fijo, ¿eh? Nos pega de 7. Ojo, también a nosotros. Casi nos mata. Ah, de 11 nos mató. Demasiadas tierras, ¿eh? Con que hubiésemos robar a cualquier chispita o cualquier cosa. Ah, qué pena. Ha salido súper bien el Konoko y con todo. Esta baraja está muy bien. Este mazo me gusta. La versión Temur está... No teníamos nada para defendernos de ello. Bueno, pues acabamos el vídeo con derrota. ¿Qué le vamos a hacer? Su mazo no es un mazo conocido. No es un mazo popular. El mazo Temur. Pero es un buen mazo. Es como la Simic de Oko. Pero vamos con el Splash a rojo. Que te aporta qué hechizo rojo nos ha jugado al final del oponente. No recuerdo cómo se ha jugado. Ah, sí, el Sharkan. Nos ha jugado un Sharkan, por ejemplo. Entre otras cosas, que llevará más cositas rojas, por supuesto. Pero bueno, un mazo divertido y bonito. O sea, yo lo voy a jugar de vez en cuando para echar unas pachanguitas. Cuando salga la típica misión de lanza hechizos azules o rojos, pues me he hecho este mazo. Me he hecho unas partitas con este mazo y listo. Bueno, un mazo muy divertido. Como digo, en la descripción del vídeo tenéis el listado completo exportable de Magic Arena. Si queréis probarlo, creo que sería mejor, incluso, orientado a más counters, como os he dicho. Yo quitaría, además después de haberlo jugado, quitaría los místicos murmuradores y las chandras y metería 4 a placar. Y buscaría otra win condition. Otra win condition que pudiésemos jugar a velocidad instantánea o algo por el estilo. A ver qué cartas tienen destello que sean así sorpresivas en el actual estándar. Pues mira, no sé si me gusta incluso más el de Horasueños que la chandra. El de Horasueños me parece que es una carta un poco olvidada que está bastante bien, ¿no? El de Horasueños podría funcionar bastante bien en este mazo. O ya si me apuras incluso hasta meterle marineros espectrales, hacer hueco a marineros espectrales, a placar y cosas por el estilo. Bueno, como decía, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!